Y ven mi pasola con una pinta nuevecita que yo había comprado Porque cuando el fin de semana tuve Uno tiene que andar bien laquía Uno tiene un lentecito de esos malas clases De los que venden lo me sigue Con cien y más no le frede Le rega a diez se lo compré Y me dije a mi mismo tú Ahora si estoy como ellos Tengo la ventaja de ser el ayane Me sobran la elegancia y la clase Y si soy yo el que lo tengo puesto La gente dirá Iba a pararme en un colmadón A mangar un pote con un vasofón Cuando una jispeta salió de la nada Y me dio por atrás Tremendo chocón Y no creo que esa historia Y cómo fue el monstruo Oye la historia Oye la historia Yo me puse como un león Cogí para del tipo a darle su trompón Pero el mono no es como lo pinta Ni escucha en mi gente esta situación Era un moreno que tenía seis diez Y de brazos como veintitrés Cuando yo vi a esta mole de frente Me di a mi madre y así la marqué En su cintura tenía un pitolón Y me miraba con cara de malón Pero lo que me dejó hechizado al salir de la nave Fue ese mujerón Que de manera sensual me miraba Con más razón el tipo se guillaba Estaba loco por darme lo mío Y borrarme del mapa con una mirada Yo con todo el cuerpo y la cara pelada Muerto de vergüenza Qué barbaridad Mientras todo el tumulto de gente Me vociferaba como de malta Es que tú no miraste pa' atrás Es que tú no miraste pa' atrás Y si tú no miraste pa' atrás Ajá, 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 ajá Es que tú no miraste pa' atrás Y si tú no miraste pa' atrás Es que tú no miraste pa' atrás Ajá, 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 ajá Ay, te diste el puro papi No, falta el peladito nomás En serio Pero de repente todo cambió El tipo fijamente a mí me miró Y me dijo Tú no eres la ya Sí, no puedo creerlo Dios mío, qué emoción Estaba loquito por conocerte Pero no en esta situación Ahora quiero que tú me perdones Esto antes no fue de maldad Pero es que tú tuviste la culpa en el mano Es que tú no miraste pa' atrás Porque tú no miraste pa' atrás Es que tú no miraste pa' atrás Ajá, 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 ajá Y si tú no miraste pa' atrás Es que tú no miraste pa' atrás Y si tú no miraste pa' atrás Ajá, 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 ajá Demasiado acelerado el ritmo Ajá, 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 ajá A ella le gusta que le den con todo Le gustan los tigres que hagan de todo Que le atén la pierna a las 9.15 en la posición Que la amanecilla quede en el reloj A ella le gustan los gangsters Que tengan su flow de maleante Te sopas a un capo bling bling en el cuello Con aspecto de traficante Por eso es que ella se sofoca De solo escuchar el concepto Por eso es que le doy durísimo Cada vez que yo se lo meto Me gusta que le den al pelo La azote la tiren al suelo Me gusta cuando están informadas Y me dicen Papi, sácalo pa' verla Enclora y le pega fuego Cuando quiere hacer avería Se busca la llena y un par de amiguitas Para poder hacer su orgía Le gusta que le den con todo Le gusta que le hagan de todo Se mata a los monchis en su apartamento Se pasa la noche haciendo Tito, tito, tito Ella es una chica que le gusta janguear Le gustan los capos que la pongan a brillar Ella siempre es la sensación del lugar Le gusta provocar su desacato escolar Eso te provoca calentura a bailar Y la, 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 la La, 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 la Y no le prendes ni velas o teas No le importa que el mundo la vea Lo malo es que está buenísima Y todo el mundo la desea Pero tú sabes que ella se sofoca De solo escuchar el concepto Por eso es que le doy durísimo Cada vez que yo se lo meto Le gusta que le den al pelo La azote la tiren al suelo Le gusta cuando está en linfoma De ahí me dice Papi sacalo pa' verlo Entrola y le pega fuego Cuando quiere hacer avería Se busca la llena y un par de amiguitas Para poder hacer su orgía Le gusta que le den con toco Le gusta que le hagan de toco Se mata los monchis en su apartamento Se pasa la noche haciendo Tito, tito, tito Oye Tú sabes que es el Ayane Con esta Nos fuimos mundial El concepto Franklin Produciendo Interplanetario Bacha Symphony Track Igualito que Beethoven A ella le gustan los gunsters Que tengan su flow de maleante De eso que es un capo Plim plim en el cuello Con aspecto de traficante Por eso es que ella se sofoca De solo escuchar el concepto Por eso es que le doy durísimo Cada vez que yo se lo meto Me gusta que le den al pelo La azote la tienen al suelo Me gusta cuando están informadas Y me dicen Papi sacalo pa' verla Esclora y le pega fuego Cuando quiere hacer avería Se busca la llena y un par de amiguitas Para poder hacer su orgía Créele P. Music Una gota digital Cero, dos, una Quiero rabos Vámonos coño Esto no es parte quiere Esto no es parte puede Señores prepárense pa' bailar El ritmo que ahora voy a tocar Este es un mumpito acomodado Pero que se baila machucado Báilalo, machucao Báilalo, machucao Machucado, machucado Machucado, machucado Machucado, machucado Como tú lo machuca Es que a mí me gusta Tú sabes lo que quiero, man, no te me pongas bruta Te me pego y ejecuta Y si tú ejecutas Te voy a llevar pa' lo oscuro, se nota que tú eres Dale pa' abajo, piloni, dale tu trabajo Si yo te cojo y te encajo, arrimo y guitarra y bajo Y yo te empiezo arriba, pero te termino abajo Machuque, te relajo, que man y Giovanni trajo Dale pa' abajo Báilalo machucao, báilalo machucao Báilalo machucao, báilalo machucao Machucao, 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 machucao Y hasta qué hora es esta vaina Hasta las quince de la mañana Sin parar Nadie puede con esta vaina Que viva Trujillo Tony Parache Apotrero El otro de esta vaina Este baile se baila bien pegado Este baile se baila bien pegado Este baile de frente y también de lao Este baile se baila bien pegado Este baile de frente y también de lao Si tu quieres te bajo un poquitico Te mira la cara y te da un besito Si tu quieres te bajo un poquitico Te mira la cara y te da un besito Báilalo machucao, báilalo machucao Báilalo machucao, báilalo machucao Machúcalo, 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 machúcalo Es Manny Giovanni, otra vaina Soy el ringer, Manny Otona Franklin, produciendo Esto no es pa' que quiere Esto es pa' que puede José Sonido Manny Giovanni, tú estás pegado Pero ahora es que tú te vas a pegar El interplanetario Créale en Pimus y en la casa Oye, tú sabes que es el Ayane Un concepto Esto es pa' que lo mueva Mueva, mueva Y también pa' que beba Beba, beba Esto es pa' que lo mueva Mueva, mueva Y también pa' que beba Beba, beba Esto es pa' que lo mueva Mueva, mueva Y también pa' que beba Beba, beba Esto es pa' que lo mueva Y también pa' que beba, esto es pa' que lo mueva, y también pa' que beba, quiero que lo mueva así, cuando esté encima de mí. Esto es pa' que lo mueva, 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 y también pa' que beba, 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 esto es pa' que lo mueva, 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 y también pa' que beba. Beba, beba Esto es pa' que lo mueva Mueva, mueva Y también pa' que beba Mami, mueve ese bomber Que está demasiado honda Y te lo voy a partir Cada vez que te monte Aplico todos los trucos que te gustan Conmigo te pones puta Voy a romperte como bazooka Nadie como yo te lo machuca Esto es pa' que lo mueva Mueva, mueva Y también pa' que beba Beba, beba Esto es pa' que lo mueva Mueva, mueva Y también pa' que beba Beba, beba Esto es pa' que lo mueva Mueva, mueva Y también pa' que beba Beba, beba Esto es pa' que lo mueva Y también pa' que beba Esto es pa' que lo mueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni pa' allá o a mirar Con sentimiento Claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sirvanme bebida Porque me destroza Una cruelería Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Que no me da amargura ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Robertico Por favor me voy a encontrar conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura? Pero ¿y qué es esto? Dije que tú no sabes Teito Oye Tú no querías bachata Todo bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente Me interpretara Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca ha peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Pero te compras nevera, con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te haces inteligente Pero paga universidad, no te compras educación Pero si corbata y traje Pero si corbata y traje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata O piensas que sin mi uno Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Para que me entierren muerto el día que me muera No te compra la salud Pero si la medicina Pero si la medicina No te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viaje No te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Si alguien me malinterpreta Me analice con cuidado Son muchos cura y pastores Lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal No me lo he inventado yo Recuerden que por dinero Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Ah ¿Pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco mami Teito dice que la vida es muy buena Pero con dinero es más A ti pa' que llegue el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice ¡Wow! ¡Oye! Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice ¡Wow! Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre tiene su menudo ¡Claro que sí! Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan ¡Ahí viene este hito! Oye Teodoro Un consejo para el que andas rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor a la meta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón Con el pulso acelerado Con el pulso acelerado Tenemos que decir ¡Wow! ¡Wow! Oye Teodoro Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Blanca Yo no sé Sogar porque no dan bruto Muchachos Y que pronto tiempo ¡Wow! ¡Wow! Oye Robertico Es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó Pelito Rique Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Crele Pimusic Una gota digital El macho De nuevo ¡Wow! ¡Ajá! Pero también el Ayane Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Y es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Tienes una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el Ayane Un concepto Pero bueno Por su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No soltero Yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuite le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No me que vas soltero El tiempo de Dios Es perfecto Y si alguien podía lograrlo Tú sabes que es el Ayane Creleby Music Una gota digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás Visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre en nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Mas cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Ay, mamá mía Luis Barriegua Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis que la llane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre en nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Mas cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Este si que es El concepto De José Luis que la llane Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre en nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Mas cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Tu sabes que será ya de un concepto Como luz de luna Como luz de luna entraste en mi ventana Como paz en medio de la tempestad Así como irrumpe el sol en la mañana Dejando a su paso Dejando a su paso todo en claridad Inevitable 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 Porque así como dura la felicidad En casa de pobre Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras Porque con tus mentiras pude comprender Toma una pizca de sal Y acompáñale un tequila Normal Más que se me sienta Y su príncipe azul Romeo y Julieta Todo un déjà vu Quise que tú fueras Lo más importante Convertirte en reina De mi esclavitud Fuiste para mí La lanza del destino Que impactó el costado Cegando mi luz Fuiste la sentencia Para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura la felicidad En casa de pobre Fuiste falsa prenda Que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que se la llame Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Ven que es esto Dije que tú no sabes Pachata con guataca Pa' que te goce la vida Dicen que el haber nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla en sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval A su hogar Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar Antes se debe sembrar No te malgastes la vigida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De sudor sexo con vino Mi mensaje es para ti Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo Salud Y grita todo pulmón Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda Y le gusta a la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda Y le gusta a la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que se que tú Y con este sueño nos fuimos pa' México, güey Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto, esa es la rutina Trontes tus zapatos aunque se han colorado No importa que tú no estés combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y ya ba-da-ba-du Y ya ba-da-ba-du Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como eh Esto es una vaina que está como eh Esto es una vaina que está como eh Qué maldita nota Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Y sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Sube, baja, 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 baja Siempre que suenan los cueros, se pone lleno a la pista, los hombres desacataos van detrás de la conquista. Con la conejita y la chamaquita, todo el mundo gozando en la pista, todo el mundo gozando en la pista. Con el verde de la conejita y la conejita y la carajita y la tiguerita y la chamaquita. Todo el mundo gozando en la pista, con el verde de la conejita, pero maestro Raúl Román, idiote hacia ti. Allá en el que soy loco con las urmejas, hasta yo, pero me gustan las aromas, como por ejemplo. Yo tengo una cotorrita que la compre pa' mamá y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar. Pero es un animalito con mucha fragilidad, por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar. Pa' que la mantenga limpia, perfumada y arreglada. Cuídame la cotorrita, esa cuca es pa' mamá. Y la conejita y la chamaquita, todo el mundo gozando en la pista, con el verde de la carajita. Todo el mundo gozando en la pista, con la conejita y la chamaquita y la conejita y la tiguerita. Todo el mundo gozando en la pista, con el verde de la conejita y la conejita y la chamaquita y la carajita y la tiguerita. Todo el mundo gozando en la pista, con el verde de la conejita. Que la llane, modo cabra. Montao. Y un viaje de santoquillao, pero con la coneja Jejeje, y eso maestro Raúl, todavía no es nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayde, la santa coneja, Pío B A poco eres la vuelta Por allá, por Cuba, manda yema ya En Santo Domingo, Santa Tóquica Dicen los muchachos, ya me voy, mamá La santa coneja me acompañará Los santos patronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa corte están armando un plazo Pero que de esta vuelta ya la de Terral Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta William Promos Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista, con el baile de la conejita Y la conejita, y la chamaquita, y la carajita, y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista, con el baile de la conejita Tú sabes que es el ayane, un concepto Ahí, se pegó Crelepy Music, una gota digital Tú sabes que es el ayane, un concepto Traigo en mis manos un par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elementos donde no haya una serpiente Pues no depende de mí, sólo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Sólo de ti, y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos a su madre Porque antes que la llane Tú sabes que soy moreno Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elementos donde no haya una serpiente Pues no depende de mí, sólo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Sólo de ti, y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida no depende de la suerte Y mucho menos de mí, sólo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Sólo de ti, y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta se consigue al avanzar Procuras ir adelante, aunque tengas que cadear Y si llega ese momento en que no puedes caminar En la luz 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 Y sin la luz Pero tú apareces Y todo cambió Now all I see is bright Now all I see is bright Because you and I Would have thought That this would have happened So different is awesome You and me You and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno tú y yo Si te callas, yo me callo Si te miro, tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño Si caminas, yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno tú y yo Si te callas, yo me callo Si te miro, tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño Si caminas, yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Música 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 Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Solo tú y yo Dice que no sabes Podemos cómo delito Si te mancan Música Gracias por ver el video.